Hola mis amigos, espero y disfruten de mi siguiente receta. Hola para todos mis amigos de YouTube, aquí anda mi mamá cortándome nopales porque pues vamos a hacer una rica ensalada. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que hoy se va a comer en casita. Una rica ensalada y pues también luego les vamos a enseñar cómo la vamos a hacer. Una rica ensalada y un mole de nopales con carne de puerco. Y para todos los seguidores que nos están mirando, todo este nopalo está rico para hacer ensaladas. Con mucho jitomate, con mucha cebolla y sale rico las comidas que vamos a hacer al ratito. Al ratito vamos a hacer estas comidas. Ahorita las vamos a pelar y coserlas pronto y hacer al ratito. Estas comidas que vamos a hacer ahorita. Y hoy la frances. La ensalada principalmente. Sí, ensalada. La ensalada. Una ensalada especial. Porque mucho nopal. Miren cómo están de nopales todos. Qué bonita está la tarde. No hace frío ni hace calor. Es un olvido. Bonito es para pasearme con la dueña de mi amor. Qué bonita piedrecita para darme un trompezón. Cada que la veo venir he sentido una pasión. Miren, este nopal se llama oreja de elefante. Miren nomás, parece de veras las orejas de elefante. Estos nopales los pico, los pongo a coser. Y la babita que echan, cuando uno los cose, se toma una taza en la mañana, en frillita, en ayunas. Y sirve para el llavetes. Yo tenía un llavetes muy fuerte y ya se me está quitando con la babita de nopal. Y el nopal también. Miren nomás, qué chulada de nopales. Ellos son nopales tiernos, ¿verdad? Nopales tiernitos de ahorita. De ahorita la temporada. De ahorita la temporada de este oreja de elefante. Y sí parece. Están creandotísimos, grandes. Yo eso tomo y mi llavetes se me está desapareciendo. Con la babita de nopal. Y yo lo guardo y me lo tomo en la mañana en ayunas. ¿O en ayunas se tiene que tomar? En ayunas se tiene que tomar. Para que se aproveche, pues. Pero un vasito nada más, ¿no? Un vasito, sí. Y si te sobra, pues lo alzas otro vasito al rato. Son consejos de mi madre. Ella ya tiene 96 años, así sé que. Y todavía su pelo, mire. Y luego del pelo se echa también limón. Ok, le enseñales tu pelo, ma. Mis riñitas. Aquí están puras canas, parece, pero no. No son canas. Mira. Pero, ¿qué es lo que haces para que no te salgan las canas? Pues me hago mi permanente y me pongo limón. Limón. Limón y por eso no me han salido. ¿Limón en el pelo? Sí. Sí, en el pelo. En el pelo para que no salgan canas. Eso es un remedio mucho, muy bueno. Y hasta dura uno peinado todo el día. Porque no se embaraña uno de la greña. Y yo creo que hasta brilla el pelo, ¿no? Con el limón. Y me brilla el pelo, sí. Bueno, yo sí he usado, yo sí he usado el limón, en verdad. Porque yo sí tengo canista, ¿no? Pero el limón yo sí lo he usado. Pero lo que no he usado es el lavavita esa de nopal. Eso no, eso sí no. Pues no te gusta, pues. ¿Ah? No te gusta. Pero si el remedio sí me lo tomo. No me habías dicho que es bueno para el diabetes. Yo ahorita no tengo todavía. Sí, mija. Yo tenía un diabetes muy fuerte hace muchos años. Y se me está quitando con el lavavita de nopal. Sí. Pues es que el nopal en realidad es bien saludable. Miren qué chulada mi mamá cortó. Mucho nopal aquí está. Y le quedó mucho. Vamos a hacer tortas de camarón, mole de nopales con carne de puerco. Y vamos a hacer tortitas también. Así mucho. Y una ensalada que vamos a hacer ahorita bien rica. Para cenar, para mostrar mañana. Miren qué bonito ese nopal que traes a la mano. Mira, un ternito, ternito. Ay, ya mi mamá ahorita en media hora se avienta todos esos. Yo ahorita los pelo en una carrera. Ay, yo también yo ya sé pelar nopales. Ya, ya aprendí de tanto verte. Yo me espino y luego me la saco. Mira, una mujer allá en mi barrio, donde yo vivo, se puso, quería nopales y no había quien se los pelara. Ella se puso a pelalos y al primero que agarró, se llenó toda de espinas. Y andaba así, andaba así. Y le dijo al esposo, llévame con el doctor porque yo me voy a morir con tanta espina. La llevó el señor con el doctor y el doctor nomás se la sacó con pinzas. Ay, qué bien mi totera, yo las espinas, yo me encajo tanta y me la saco. Eh, no, pues ya es parte del show. Ella se andaba muriendo, ocupó el doctor, como la vendes ya. No, no, no. Eso es bueno para lo hinchado que hasta las ampollas quita. No, no. Mira, este qué bonito. Sí, ya sé, y en esta tienes puro tiernito, en esta chiquita aquí, aquí se agarró puro tiernito, más tiernito que esos gramos. No, hombre. El nopal también es bien bueno en huevitos, huevitos con nopal. En mi pueblo allá donde estaba yo, mucha gente, gente de los ranchos donde yo viví, que me casé con el papá de mis hijos. Todas esas muchachas, mujeres, me traían costales de tomatillo de ese chiquito. Milpero. Milpero. Me traían costales ya picados de puro nopal. En la tarde venían las señores y me traían todo eso. Otro día en la mañana me iba yo a San Juan de Dios, a los restaurantes que están ahí en Guadalajara. A San Juan de Dios. Me iba yo, llevaba todo mi tomate, todo mis nopales y sacaba mucho dinero y ya me venía. Me hacían mucha costura. ¿Verdad, mija? Vendía los nopales. Sí, vendía todo el nopal que llevaba yo. Yo se los pagaba acá a las mujeres. Pero allá tenías campos de nopales, ¿no? Y yo, ya me ven chiquita y muy viejita. Cuando yo estaba, que tenía todas mis niñas chiquitas, chiquillas. Se las dejaba mi mamá cuidándolas y yo me iba a llevar toda mi cosa que me traían las mujeres. Yo era costurera, hacía vestidos de novia, pantalones, chamarras, mucho vestido a las rancheras y ellas me lo pagaban con costura que me hacían. Yo la llevaba toda mi costura, chalolera, juego de té, juego de recámara, colchas, capabazo, bien hecho, de gancho. Me iba a Tepatitlán, a San Juan de los Lagos, a Pegueros, a Zapotlanejo, a Ocotlán, a Tototlán. Iba y vendía toda mi costura y yo iba a ayudar a mi casa con bastante dinero. Ahí está mi pachita esta, que no me miente, que yo era costurera. Y ahora ya, ni una, más de una me salió costurera que fue Chelo, la mía. Esa sí es costurera, igual la mía. Pero yo ahorita, yo ya no quiero coser ni siquiera una pastilla de un vestido. Chelo es la que me cose mis caras. ¿Ya no la quieres con chongo? Yo ya no la quiero con chongo, a que se apenona. Ay, qué vida me pasé tan bonita allá en mi pueblo. Enviudé, se murió el papá de mis hijos y una hija mía me trajo aquí a Estados Unidos. Bendito Dios. Aquí ya me casé muchas veces, pero se me murieron todos. ¿Sabe por qué se morirían? Puro me casé con puros borrachos, se murieron de enfermos. O viejitos, ¿qué se ver casé con? Ah, pues el que tiene ahorita, ¿qué? Diez años, diez años que murió. Ese nunca tomaba, ese viejito se murió. Le pegó alzaño. A lo mejor se murió porque no tomaba, ¿verdad? Demencia y no tomaba, sí no tomaba. Pero todos se murieron de pura, pura borrachera. Crudos. Cocidos de vino. Ay, no, mi vida, fue una vida bien bonita. Con mis, con mis catorce hijos que tuve. Y estaba rica, yo de mocosos. Muchos hijos que tuve. Pero muy guapos, madre, te salieron muy bonitos. Y bien guapos, mis hijas bien bonitas, mis hijos también. Bueno, yo los veo con mis ojos. Y nunca te ha dado lata ninguno, o sea, todos te salieron buenos. No, mis hijos salieron bien buena gente y van a meter. Me casé con un señor salvadoreño que tenía muchos hijos y yo también. Él tenía cinco y yo cinco. Son diez y yo y él doce. No nos rentaban una casa porque los muchachos destrozan las casas. Y los de él, se peleaban encima de él con pedradas y un día le dieron una pedrada y lloró. Dijo él, ¿por qué tus hijos no se pelean y los míos se pelean encima de mí? Lloraba. Es que eran muchos, mamá. Sí, eran muchos. Y luego, pues los niños son niños, pues. Sí. De edad no hay modo de... Sí, pero se murió también. Va. Mira, hijo, otro. No, iré buena para apelarlos, mi mamá. Mira, mamá. Sí. Y mire, aquí tiene el... ¿Cómo se llama, mamá? Ahí tengo mi bracero. Ahorita lo prendo y... Ahorita lo va a prender para hacer todo aquí afuera porque está muy bonito el día. Sí, ya les canto acá. La canción de la piedrecita sí está bonita a la tarde. Ajá. Qué bonita está la tarde. Más se pide ese calor. No, está muy bonito. Salimos a la mera hora, ¿verdad? Ay, sí. A todos mis seguidores que nos... Que nos siguen en los sábados que hacemos las comidas aquí, les decimos que pongan nopales en sus currales y coman mucho nopal. Está re caro ahorita el nopal. Y pues es saludable comer nopal es muy bueno para la salud. Sí, cómo no. Pues eso nos daba, eso nos daba nopales en nuestro rancho. Por eso nos gustan, pues. Sí. Yo no me espino. Y pues ahora, mis seguidores, no estoy ahí con mi mamá porque pues yo soy la que estoy grabando acá afuera. Entonces, pues. Pero cuando hagamos la ensalada luego nos vamos a juntar para... Sí. Para que nos vean a las dos. Ahorita, pues mi mamá ahorita la mera mera y... Torta de camarón con nopales. Vamos a hacer. Andale pues, entonces, desde aquí vamos a seguir con los nopales y desde... Pues cuando los vayamos a hacer es que vamos a hacer la grabación a todos mis seguidores. Suscríbanse a mi canal y pues, amá, diles, diles hola o diles adiós. ¿Cómo les dices, amá? Ay, nos veremos al poquito tiempo otra vez a pelar nopales. Y gracias porque nos están viendo y nos están escuchando pelar nopales. A todos nuestros seguidores, bye, bye. Para todos mis seguidores, estoy haciendo mi joya de frijol y ya están. Y voy a asar nopales porque nos encantan asados. Estoy asando orejas de elefante para cenar. Y esos que nomás le echaste salecita arriba o qué? Y nomás salecita y se parten con el cuchillo y comen uno mucho, muy a gusto. Y los frijoles. Y mi olla de frijoles. Andale pues. Pues ahorita vamos a comer, mamá, ahorita que estén los nopales vamos a comer. Sí, vamos a volver a cenar ya. Ya, otra cena, otra vez, otra comida. El frijol blanco, del mero bueno que sale. Andale pues, amá, entonces ahorita nos vemos, eh. Hasta ahí. Hola mis amigos, para todos mis amigos de YouTube, este, pues aquí voy a terminar una, una ensalada que mi mamá empezó. Entonces ella, pues ya no la pudo hacer, pero me dejó para que yo la hiciera. Entonces habíamos dicho que era una ensalada de nopales riquísima que voy a hacer. Ok, aquí. Y pues aquí me encuentro ahorita solita grabando, pero pues ya sabemos que mi librito y mi nombre es recetas caseras de mi familia. Ahí está. Así es de que, pues yo ahorita voy a seguir con la receta. Y pues iré. Aquí tengo todos estos nopales, pero yo solo voy a hacer la mitad de estos. Es que depende, ¿verdad? Que tanto quiera. Y luego, pues aquí tengo unos jitomates muy grandes que nada más le voy a poner uno. Y luego le voy a poner todo este ramo de cilantro, pero nada más lo de mero arriba. Lo más rico que se mira. Y luego le voy a poner como la mitad de una cebollita de estas. O cebollita verde también le voy a poner. Y pues así los voy a picar todos. Pues la mitad, como les digo, que son muchitos siempre. Y yo solo voy a hacer la mitad. Entonces yo aquí tengo ya mi ollita. Desde que voy a empezar, ¿ok? Mire, yo le pongo siempre una cabeza de ajo, ¿ok? Cuando se está hirviendo. Ya lo puse a hervir. Una cabeza de ajo. Y luego le voy a poner un pedacito así de cebolla, mire. Ahí está. Y luego pues yo le voy a poner aquí la sal, mire, de una vez. Toda esta salecita, mire. Ahí está. Para empezar con los nopales, ¿ok? Y de este... Bueno, pues acá ya tengo una olla de frijoles bien rica, mire. Se las voy a enseñar. Estas voy a hacer cocio. Ahora esta, lo que hice de este... Yo le puse... Como es el frijol blanquito. Yo le puse... Este es el frijol peruano. Peruano. Entonces yo le puse tres chiles Nuevo México. Pues para que no salgan tan descoloridos. Porque si el frijol peruano siempre sale como descolorido. Entonces yo le puse tres... Tres chiles Nuevo México. Bravitos. Para que dieran el color. Pero también por aquí anda un ajo. Una cabeza de ajo grandota. Yo le puse una... Y luego ahorita le voy a retirar todos los chilitos. Porque los frijoles ya están. Y yo le puse una cabeza grande aquí de ajos. Porque eso es muy bueno. El ajo. Por ahí anda, pero también se lo voy a sacar. Entonces pues ahí está. Ahí están mis frijoles. Pero... Pero bueno, mire. Aquí ahí va la ollita. Y ahí es donde voy a poner todos mis nopales. Pero lo que voy a hacer es pues... Picarlos bien así. Todos picaditos. Están bien verdecitos. Pero pues yo creo que mi luz no está muy bien para dar este color de nopal. Están recién cortados. Están bien verdes. Pero pues... Mis luces y mi cámara, ¿verdad? No dan eso. Pero yo ahorita los voy a picar todos. Y de este... Los voy a poner a coser. Los voy a poner... Por 15 minutos. Ya cuando cambien de color, pues ya están. Y luego ya después pues me voy a poner a hacer la ensaladita. Y pues... Para ir a acompañar todos los frijolitos. Los nopales. Pues... Estoy ya preparando dos salsitas. Una verde y una roja. Para mi cena. Estaba verniciendo mi cena. Frijoles, nopales y quesito. Y dos salsas muy ricas. Así es de que aquí estamos, miren, con mi librito. Recetas caseras de mi familia, así. Métanse a YouTube y nada más pónganle ahí recetas caseras de mi familia y ustedes me van a encontrar. Y el librito lo sigo regalando. Así es de que... Pues por ahí apúntense y yo se los voy a mandar. Así es de que voy a ponerme a picar estos... Estos nopalitos porque... Esta es una tarea que me dejó mi mamá. Que la hiciera hoy porque ella va a venir a desayunar mañana. Entonces tengo que hacer lo que ya me dijo. Que la ensaladita la quiere y luego... No sé, quiero unos nopalitos en mole. También que lo voy a hacer. Pero por hoy nada más vamos a grabar esto. Así es de que ahorita voy a estar con ustedes. Pues aquí ya están todos los nopalitos picados, ¿eh? Nada más piqué tres, pero pues eran grandísimos. Entonces piqué tres muy grandes porque ya ve que son las orejas de elefante que dice mi mamá. Entonces lo que voy a hacer, pues le voy a poner ya aquí todos los nopalitos. Miren, la ollita ya está hirviendo. Ya le dije que le puse un ajo grande, cabeza de ajo, su cebolla y su sal. Entonces aquí van a ir todos los nopalitos. Van como por 10, 15 minutos hasta que ellos no cambian de color. Cuando ellos ya cambian de color, pues ya estuvieron. Así es de que, pues aquí lo estoy poniendo a la ollita. Y pues ahorita que estén lo que... Bueno, ahorita les voy a decir ahorita que estén lo que voy a hacer. Cuando ellos ya estén, los dejo un ratito que se enfríen, ¿eh? Los voy a dejar que se enfríen un ratito. Y luego, ya que estén un poquito fríos, los voy a poner a colar en un colador, ¿ok? Los voy a poner a colar. Y pues que se enfríen bien y luego pues ya les dije, ahorita he hecho los demás. Porque miren, me faltan varios, pero necesito, necesito una mano más. Entonces, bueno, ya que se acaben de coser y luego que los vaya a colar. De este... Y que ya está todo frío. Bueno, yo le voy a poner un jitomate grande. Porque miren, están grandísimos los jitomates. Entonces, nomás le voy a poner uno. Y todo ese rama de cilantro, pero nomás la copa de arriba. Todo lo de arriba. Lo de abajo, nada. Y luego también pues yo en mi receta esta de... De nopal. De ensalada de nopal. Yo voy a ponerle ahí chiltipín. Quesito fresco. Arriba, ¿ok? Esa es mi recetita que... Que yo voy a hacer ahorita. Es lo que voy a hacer. Y le voy a picar, claro, cebollita. Le voy a poner de esta verde y de la otra blanquita, de la grande. Y cebolla pues al gusto, depende que tanto quiera usted ponerle. En realidad. Así es de que ahí voy. Y voy a seguir echando mis nopales. Aquí me faltan otros. Entonces, ahorita los voy a echar ahí para que se me cosan junto. Y pues con todo esto que le puse, pues va a tener menos babita. Así es de que esperemos y que todo nos salga bien. Y pues ahorita ya que esté todo hecho, pues regreso con ustedes. Pues miren, aquí ya tengo todos los nopalitos. De este... En esta coladora que puse aquí. En mi lavaplatos. De este... Pues aquí los puse. Entonces los voy a... Los voy a dejar que se cuelen bien. Que se les quite toda la babita. Y luego pues estos ajos se los voy a retirar. El ajo y las cebollitas. Entonces los voy a dejar en esta coladora. Para que estén, miren. Esta abarca todo mi zinc. Entonces voy a dejar lo que se... Se le quite todo, todo, toda la aguita. Y babita. Y de este... Ya tengo... Ya tengo jitomate, cebolla y cilantro picado. Así es de que de aquí vamos a hacer la ensalada. Ya que esté todo esto. Hola amigos. Pues miren. Ya terminamos aquí. Con la recetita de nopales. Pero luego pues de paso también miren que le hice hice unas ricas salsas. Ahí están. Una verde. Y una roja. Puro chile dorado. Y pues esto ahí lo tengo de este... Mi flor de calabaza para hacer quesadillas mañana, miren. Así es de que ahí estoy. Pero pues aquí está la ensalada. Miren nada más que chulada. Así es de que a esta ensalada le pone chiltipín arriba y queso fresco. Pero como ya ahorita es en la noche y no la voy a comer ahorita. Entonces se lo voy a poner mañana. Estos son mis frijolitos que yo les dije que cociné, miren. Frijol peruano que me salió bien rico. Y ahí tengo mi quesito, miren. Ese es el que va en todo. Así es de que aquí estoy preparada ya para mi cena. Que esto es lo que voy a venir comiendo. Que son nopales. Y frijoles. Pues esta es una comida riquísima. Una de tantas de mis favoritas. Y esa flor de calabaza de este. Estas sí se deben de hacer casi el hoyito. Porque si las compra, por decir yo las compré hoy. Pues se tienen que hacer hoy y otra parte mañana. Porque esas sí se echan a perder muy rápido. Y hay que disfrutarlas porque. Pues aparte de caritas. Pues son muy ricas. Y que no se nos echen a perder. Entonces yo ahorita voy a hacer una florecita también. Un ramito. Porque trae como seis florecitas. Pero mira mamá. Misión cumplida. Ya te hice tu ensalada. Así es de que te espero mañana a desayunar. Y pues ya terminamos el video que me dejases pendiente. Que yo lo terminara. Así es que aquí está. Y pues te espero mañana. Y todos mis seguidores también. Gracias por. Pues por mirar mis videos. En realidad. Porque pues yo estoy muy contenta. Porque pues ya tenemos mucho seguidor. Y pues. Y se van más. Entre más más. Y yo pues cada vez más contenta. Y aquí hacemos comida de todo. Verá que. Al ratito vamos a hacer una carnita con verdolagas. Muy sencillita y rica. Las verdolagas son del campo. Y son riquísimas. Y mi mamá las quiere hacer. Porque a ella le gusta mucho la verdolaga. Entonces ella va a venir a ayudarme a hacerlas. Así es de que. Me va a acompañar ella. Así es de que aquí está. La ensalada de nopal. Sabemos que es muy fácil. ¿Verdad? Sí. Es muy fácil. Pero pues cada quien lo hace a su modo. Como les digo. A este póngale chiltipín. A todo. Y el queso fresco. Y se va a ver muy bonito. Ya que tiene todo. Pero como les digo. Que no lo quiero hacer ahorita. Porque como. Pues ya es tarde. Y ahorita solo yo voy a comer. Entonces. Pero mañana va a tener todo. Y luego estos frijolitos. También lleva este quesito fresco. Entonces yo se lo voy a poner ahorita. Que voy a empezar a comer. Pero ahí lleva también su quesito. Estos ricos frijoles. Miren que bonitos salieron. Salieron. Son peruanos. Y por lo regular salen muy blancos. Pero como yo le puse tres chiles a Nuevo México. Agarraron ese color muy bonito. Miren. Así es de que. Pues nos vemos. A todos mis amigos. De YouTube. Y pues saludos a todos. Y nos vemos a la próxima. El fin de semana les estaré haciendo algo rico también. ¿Ok? Cuídense. Los quiero. Bye bye.